¿A qué se dedica Sherlock Holmes? El actor, ¿no? ¿Cómo se le dice al cierre que se le hace a las empanadas? ¿La malvada de qué cuento se llama Maléfica? De... La Bella Durmiente ¿Qué famosa película infantil la protagonizan Juguetes? Toy Story Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi programa Flor de Preguntas. Hoy tenemos un entrevistado que es un diseñador y uno de los mejores de toda la Argentina. Viste a las grandes divas como Moria, Susana, Mirta y nos abre las puertas de Sotelier. ¿Quieren saber quién es? Vamos a ver el informe. Él es Claudio Cozano, diseñador de alta costura argentino con más de 25 años de trayectoria en el rubro. Sus increíbles diseños lo llevaron a vestir a las grandes divas argentinas como Mirta el Gran, Susana Jiménez o Moria Kazan. Hoy, desde Sotelier en Recoleta, nos recibe para hablar de su carrera, contarnos todos sus gustos y, por supuesto, divertirnos con los juegos. No se lo pierdan. Y como vemos en el informe, el entrevistado de hoy es Claudio Cozano. Hola Claudio, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por visitar el atelier. Gracias. Divino el atelier con todos los vestidos que presentaste ahora de los 25 años. Claro. Todo esto que ven es colección nueva, que bueno, es la colección 25 años. Así que estoy de festejo. Y nada, un placer porque fue un desfile maravilloso donde tuve la posibilidad de, además del desfile, de tener una exposición previa con vestidos icónicos, hubo una puesta en escena. Pasaron muchas cosas en este desfile, pero feliz. La boda de plata. Claro, tal cual. Y aparte como, bueno, yo siempre lo hago patrocinado por Silke. Justo Silke cumple los 50 años. Sí. Bodas de oro. Yo bodas de plata. Y bueno, por eso hicimos un mega festejo. Bueno, antes de hablar de todo eso, vamos a hablar de tus inicios, Claudio. Sí. ¿Cómo fue que decidiste empezar con el diseño, pero de indumentaria? Sí. ¿Desde chiquito te gusta el diseño? No, yo siempre digo, porque cuento que es la verdad. Nunca ni siquiera soñé con ser diseñador de moda. ¿En serio? En serio. La idea mi era ser arquitecto, de hecho hasta que estudié la carrera completa. Y por esas casualidades de la vida, entré a trabajar en una empresa de moda y ahí me fui enganchando. ¿A los cuantos años? Y esto ya estoy por los casi 26, 27 años atrás. Ah, bueno. Sí, estaba terminando la carrera de arquitectura. Y ahí descubrí mi pasión que es esto, obviamente. Pero fue por accidente. Si no hubiese caído en esa empresa de moda, tal vez hoy sería arquitecto. Arquitecto. Claro, y ejerciendo. Eso me quedó previo. Pero bueno, hoy sé que esto es lo mío. Me encanta hacerlo. Igual fuiste siempre el diseño, porque arquitecto también tiene algo de diseño. Sí, sí. Bueno, arquitectura es diseño puro. Lo que pasa es que a veces me preguntan si tiene un paralelismo y realmente no. Son carreras muy diferentes. Pero sí es verdad que la arquitectura me dio las herramientas como para poder desenvolverme dibujando la armonía, las proporciones. En esas cosas sí, pero después son ámbitos completamente diferentes. ¿Y por qué elegiste alta costura para empezar a diseñar? Porque me gusta volar. ¿O empezaste diseñando antes algo? No, obviamente no empecé con esto. Empecé con lo que yo digo, ropita. Que era la empresa donde yo trabajaba. La empresa donde yo trabajaba hacía moda sport. Hacía buzos, jogging, jeans. Entonces empecé con eso, pero como a mí me gusta crear y volar, el rubro que te permite hacerlo es la alta costura. Sí, la fantasía, obvio. No tenés límites. Exacto. Y aparte por un tema de costos, porque la moda sport obviamente te tenés que restringir para que sea comercial y vendible. La alta costura es diferente. Bueno Claudio, y aparte de estar diseñando, también estás en el programa La Jaula de la Moda. Sí, ya sé. Vamos por la octava temporada. No lo puedo creer. Impresionante. No lo puedo creer. Sí, yo hace siete años que estoy ahí y la verdad que es espectacular. Es un programa que es increíble la dimensión que tomó. Y bueno, ya llevamos. Aparte están uno de los mejores diseñadores de Argentina. Sí, ¿no? Y aparte que ganamos, ya vamos por el séptimo Martín Fierro, es un disparate. O sea, ganamos seis Martín Fierro, el de oro, que es el premio mayor. Y el año pasado se lo llevó Horacio Cava como conductor. Así que estamos felices y a mí me gusta mucho, porque lo disfruto. ¿Y te gusta salir en la cámara, en los medios, te gustan? ¿O te gusta estar detrás? No, me gusta estar en los medios, pero para vender mi producto. O sea, no me gusta a mí ser el centro, no. Yo soy el que muestro la moda. Y esa es mi función en La Jaula. Yo soy el diseñador de La Jaula. ¿Y crítico? Y crítico sí, pero siempre critico con cuidado porque no es mi función. Para eso está Fabián Medina Flores, que es el malvado. Yo me encargo de criticar en función de tal vez de mejorar lo que vos podés usar, porque obviamente que lo mío es ser diseñador, entonces no me gusta. Y jamás criticaría a una mujer mal, porque son mis clientas, ¿te imaginas? Claro, la cual. No, jamás. Bueno, y hablando de clientas, Claudio, ¿qué es más difícil? ¿Vestir a una diva, como son Susana, Mirta, Moria? ¿O vestir a una modelo que también son bastante exquisitas? ¿Qué diferencia hay? No, la modelo en realidad es la más fácil. Te diría por qué. Porque vos la estás contratando, entonces la modelo debe, no son todos los casos así, pero debe... Y cierto vestir. Claro, y ponerse lo que vos elijas, porque ella es el vehículo de tu prenda. No pasa con todas, hay algunas que son quisquillosas, pero... Eligen ellas lo que se quieren poner. Hoy ya no, obviamente, cuando yo empezaba sí, pero lo que sí te podría hacer una comparación entre lo que es una celebrity y lo que es una clienta verdadera. Claro. Claro, que son muy diferentes la responsabilidad. Para un gastamiento o algo, debe ser impresionante. La responsabilidad es la misma, la diferencia está en que con la clienta tal vez yo me preocupo mucho, porque a través de esa clienta viene otra. Y con respecto a las divas, vos sabés que lo que vos le pongas va a salir enseguida viralizado en todos los medios y también cuido eso. Pero hoy te diría que ya casi es una oficina. Es como tu vidriera también. Es la vidriera, es la vidriera, sí, la celebridad. Imaginate que yo tengo el honor de vestir a divas verdaderas. Obvio, sí. O sea, tengo a Susana. Bueno, Susana estuvo presente en mi desfile. Ella salió a pasarelas, salió a saludar conmigo, lo cual... Lino. No, eso es un honor, porque Susana no va a ningún lado. No. Y eligió mi desfile, estuvo conmigo en el back, hizo conferencia de prensa, salió a saludar a la pasarela. Yo no lo podía creer. Sí, un orgullo. Increíble, increíble. Susana es una diosa, la tenemos por ahí en algún portarretrato. Sí, ahí está en el cierre y está en la conferencia de prensa conmigo. Y bueno, a Mirta Legrán, a Moria Cassane, vestidas prácticamente a todas. ¿Y son muy distintas entre ellas? Sí, completamente. Sí. Sí. Y aparte, ¿sabes los gustos de cada una? Todo, cómo vestirla. Y ahí está el arte. Qué manera le va a gustar. Desde que empezaste prácticamente. Y que le echo cantidades increíbles de vestidos. Hay fines de semana enteros, por ahí durante meses, que usa ropa mía, ya le conozco el gusto. Claro. Entonces yo sé lo que le tengo que llevar. Te tiene confianza, obvio. En parte de eso, y aparte porque yo ya sé lo que le va a gustar. Entonces yo ya sé qué colores no le gustan, qué tipo de corte no le gustan. Entonces yo ya la conozco bien. Sí. A Susana me pasa lo mismo. Yo a Susana le echo un vestido sin ni siquiera mostrarle el diseño. En serio. El último. Que estuvo en la exposición y que está acá exhibido. Después, si querés, podés tomar imágenes. Porque justo hoy lo que está exhibido son los vestidos de la exposición. Donde tenés Moria Kazan, Susana, los Messi que estuvieron acompañándome en la pasarela también. Sí. Valeria Lynch. O sea, sí, la verdad que fue un placer. 25 años parece muchísimo, pero se pasaron volando. ¿Y cómo te inspiraste para hacer estos 25 años? O sea, el gran evento que hiciste de los 25 años. ¿Cuál fue tu temática? Esa fue la temática. Justamente decir, bueno, quiero rendirme como un homenaje, obviamente. Entonces, bueno, antes de empezar el desfile, el salón era gigante. Este desfile se hizo en el salón más grande que hay en Buenos Aires. Sí, estuvimos. Que es el SEC. Había 5.000 personas, yo no lo puedo creer. No lo juro. Sí, para un desfile de modas es un disparate. Y previo al desfile armé una exposición con maniquíes. Un trabajo que realmente llevó mucho tiempo porque había vestidos de todos los 25 años de todas las vivas. Los íconos tuyos los mostraste esta vez. Exacto, exacto. Y hubo vestidos que ya no estaban, entonces los volví a hacer, sí, a nuevo. El amarillo famoso, el vestido de Susana, los volví a hacer porque ese vestido tiene 24 años. Tremendo. Y bueno, y estaban de Susana, de Mirta, de la familia Messi, de Moria, de Valeria. Estaban todas las divas. Claro. Eso fue muy lindo porque la gente se podía fotografiar con los vestidos y verlos en directo. Sí, sí, sí. No a través de una revista. Una foto, claro. Exacto. Y después de eso ingresabas al salón y en el salón se me ocurrió esa idea loca que, no la vuelvo a repetir, que puse 24 maniquíes. Cada uno representaba un año, menos el 2019 que es este. Qué lindo. Pintados a mano por mí. No. Me llevó casi dos meses. Con razón, te querés ir ya de viaje. Claro, estoy adotado. No, porque aparte fueron pintados a mano de verdad y cada maniquí representaba un año. Entonces la modelo, cuando salía, se paraba frente a su maniquí representando un año. Ay, qué lindo. Y bueno, el show final fue increíble porque quedaban casi 60 personas en pasarela entre maniquíes y modelos. Entre maniquíes y modelos. Y bueno, eso impactó mucho. Y la novia que dije, bueno, tengo que terminar con un cierre apoteótico. Y entonces a la novia, en vez de hacerla que salga a desfilar, la hice ingresar desde el fondo a la pasarela. Ah, impresionante. Porque llevaba una cola de 14 metros escoltada por cuatro personas que si no, no la podía llevar. Únicamente en Guilud que puedo hacer eso. Y cuando vean las imágenes, realmente fue increíble. La gente quedó impresionada porque toda la pasarela quedó cubierta por el traje de novia. Susana quedaba, yo le veía la cara a Susana y decía, no. Porque claro, aparte era tan ancha la cola, estaba hecho adrede, sobrepasaba el ancho de la pasarela. Entonces lo que sería el cortejo la llevaban desde afuera. Claro. O sea, sí, fue muy impactante. Qué lindo. Pero quería lograr eso, 25 años se cumple una sola vez. Y sí, tenía que ser una bomba. ¡Ya está obvio! Eso no lo vuelvo a repetir. Bueno Claudio, hablando de tus 25 años, ¿qué fue, qué puedes decir que fue lo mejor de toda tu carrera hasta ahora y qué fue lo peor, lo más difícil? Depende del día que me enganchás, depende cómo te voy a contestar. Hay días que viste que te levantás y decís, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? Porque viste que es así. Y aparte los diseñadores somos muy, te diría, como hinchas en el sentido de obsesivos. Yo soy muy obsesivo. Soy muy detallista, muy perfeccionista. Sí, todos los días quiero algo mejor. Entonces vos podés creer que pase el desfile y a la semana ya no me gusta nada. Eso es muy típico. Pero si te tengo que decir lo mejor que me ha pasado fue que realmente en una Argentina que tanto amo como nuestro país, que tiene momentos económicos tan de altibajos, yo creo que haber sobrevivido 25 años ininterrumpidos y increciendo, eso fue un logro. Realmente, porque pasé todas las etapas económicas de este país y yo seguí a full. Qué lindo. Eso sí. Pero bueno, a través de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Obvio. Y lo peor, lo peor se me olvida porque cuando te viene algo lindo viste que es así. Sí, siempre hay que recordar lo lindo. Siempre, siempre. Pero la verdad que gracias a Dios no he tenido momentos dramáticos o de decir no llegué a terminar un vestido de novia que eso sería fatal y ha pasado. Nunca me ha pasado esos momentos así como realmente fuertes. Claro, sí. Pero creo que eso tiene que ver con tanto esfuerzo. Yo estoy acá al pie del camión. Sí, como dijiste, perfeccionismo y que te salga todo bien. Sí, y aparte que yo estoy siempre acá. O sea, hoy es el día de hoy. Al otro día de mi desfile de tener a Susana en Pasarela compartiendo conmigo el sierra, el otro día yo tenía clientas y me tiraba al suelo a hacerlas al ruedo. Totalmente. O sea, eso no cambia. Creo que ahí está el secreto. El esfuerzo tiene su recompensa. Sí, el esfuerzo, sí. Así que estoy feliz. Perfecto. Claudio, te quiero preguntar porque en el 2014 te hicieron una película documental. Sí, también tuve una película. Mirá, de eso me había olvidado. Pasó de todo en el mundo Cozano. Claro. Sí, también tuve película, es verdad. Se llama Cozano, la vida secreta de un vestido. ¿Cómo fue cuando te dijeron este proyecto? Me encantó. Claro. Fueron 12 directores de cine muy jóvenes y muy talentosos que tienen premios. Y me dijeron, queremos filmar tu vida, que es tan, 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 tan fuerte. Y dije, nunca digo que no a nada. Dije, sí, dale. Así que estuvieron durante seis meses, me ponían micrófono. Claro, me ponían micrófono y ellos se escondían acá con cámaras en el atelier y filmaban todo. Qué lindo. Desde que yo llegaba, que atendía una clienta, me seguían cuando iba a la tela a hacer una entrevista, cuando hacían un desfile, me siguieron hasta hacer cierres de desfiles en el exterior. Y de todo eso, toda mi vida. Y de todo eso con un hilo conductor, que era como desde la nada llega a terminar el vestido terminado la clienta. Qué lindo. Y la película realmente ganó premios. Yo fui invitado al Festival Internacional de Piriápolis en Uruguay, donde ganamos un premio. Ganaron premios en Brooklyn, en Nueva York. Muy impresionante. La verdad que sí. Estaría bueno que esa película se pueda ver para todo el mundo, porque fue elegida acá por el Bafisi y fue para un grupo selecto de gente. Claro. Ojalá se pueda poner en alguno de estos cables, tipo Netflix ahí, que en algún momento va a llegar. Sí, seguro. Pero la verdad que fue muy loco, porque tener una película, un diseñador de moda, es como que viste. Ya está, me consagré. Ya está, ya está. Pero bueno, no, me quedan tantas cosas por hacer. Si fuese por mí, mira. Pero con la televisión, con la jaula de la moda, con las locuras que hacemos en la jaula de la moda. Está feliz. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto, Claudio. Y ahora, por último, la pregunta. Te quiero preguntar. Estamos en invierno. Sí. Se viene el verano. Sí. Estás adelantando ya la temporada primavera-verano. ¿Algunas tendencias que nos puedas adelantar o alguna colección que estés haciendo? Mira, bueno, hace siete días, nada. O diez días que terminé el desfile, así que todavía estoy apabullado por esto. Ya tengo ideas, obviamente. Pero yo desde hace ya dos años que estoy haciendo una sola colección anual. Ah, claro. Entonces, como son colecciones tan grandes y tan costosas. Sí, aparte es alta costura. Claro. Exacto. No pongo ni invierno ni verano. ¿Entendés? De hecho, está que en este desfile, que teóricamente fue invierno, yo puse amarillo, fucsia, que son los colores que vienen para el verano. Claro. Porque me gusta hacer colecciones atemporales, pero sí ya quiero empezar con otra colección. Y probablemente lo que sí haga es hacer micro colecciones, que ahora está muy de tendencia eso en Europa. Claro, las colecciones cápsulas. Muy chiquititas, claro. Donde ya el desfile con cien vestidos no está tan de moda. Si no, ahora la tendencia es muchos desfiles cortitos, de 15 a 20 prendas, para que todo el tiempo se vaya renovando. Claro. Vos sabés que esto de las redes sociales cambió mucho la visión de la moda. Sí, sí, sí. Entonces, vos no podés hacer un desfile que dure seis meses, porque no podés estar seis meses publicando lo mismo. No, obvio. Entonces, las grandes marcas tipo Versace... Te demandan todo el tiempo cosas nuevas. Exacto. Las grandes marcas que van a la cabeza de la moda, como ser Versace, como ser Gucci, están haciendo micro colecciones. Entonces, cada mes y medio tenés renovación de stock. Es genial. Es impresionante. Y eso te obliga a ver la tecnología. Sí. Cómo cambia todo, ¿no? La tecnología. Todo. Hoy te diría que el mundo es digital. La moda se presenta y tiene mucho más rebote y repercusión a través de las redes sociales que por ahí en papel, en una revista o incluso en un desfile. Sí, 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 sí. Yo por eso popularicé mis desfiles. Obvio. Eso es lo más importante. Obvio. Eso de hacer un desfile para 500 personas y que solamente esa gente lo vea, hoy no sirve. Por eso de que yo hago desfiles muy... Bueno, cinco mil personas. Sí, una locura. Bueno, Claudia, vamos a pasar a hacer un ping-pong de preguntas para conocerte mejor a vos, ¿sí? ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser famoso? Lo mejor... A ver... ¿Qué te diría? Lo mejor es que por ahí, bueno, tenés acceso o prioridades que por ahí, si no fueses conocido, no la tenés. Por ahí en un aeropuerto, en un restaurante, que te mima a la gente, porque para mí es un placer. Yo cuando recorro el interior, sobre todo en el interior de nuestro país, te sentís re querido. Te juro que es increíble. Vamos a hacerle un guiño a Pablo Rangión y cada vez que vas a Salta. Sí, es verdad. Vos sabés que, bueno, la última vez que estuve en Salta, pero la gente me perseguía en la calle. Es más, me metí en un local de ropa y entraron para pedir. Eso te... Foto. Eso te sentís realmente, decís, bueno, sos querido, gusta lo que haces. Obvio. Y lo peor es que por ahí la contracara, que cuando por ahí, viste, tenés ganas de estar tranquilo, pasar desapercibido, no podés. Claro. O sea, pero bueno, es el yin y el yang. Es así. Sí. Si no fueras diseñador de moda, serías... Sí, arquitecto. Arquitecto. Totalmente. ¿En qué gastaste tu primer sueldo, si te acordás? Sí, me acuerdo perfecto. Cuando me empezó a entrar plata a través de lo que yo hacía, que es esto, la moda, lo primero que hacía era reinvertirla. Claro. No gastaba un mango. Mira, todo lo ponía de nuevo en tela. Sí. Y bueno, eso fue lo que me dio el crecimiento. Claro, sí. Así llegaste hasta ahora, obvio. Sí, sí. Pero era, pero te juro. Mango que entraba, mango que lo volví a reinvertir porque yo empecé de la nada. Todo esto fue logrado con esfuerzo. Obvio, sí. Entonces, hoy ya no hago lo mismo, pero sí al principio fue... Obvio, ahora te das tus lujos y todo. Sí, sí. Ya está. Como tiene que ser. Bueno. ¿Un ídolo o una ídola que tengas? Ídolo total. Uno solo en el mundo entero es Frey Mercury. Frey Mercury. Sí, muero. Muero por él. Sigo muriendo a pesar de que hace como 30 años ya que se falleció. Sí. Y bueno, pero con la película ahora está como muy vivo. Pero a full. Bueno, la película la vi tres veces seguidas. Me invitaron a la premiere y era un fanático más. Y no, pero es un fanatismo fuerte porque yo viajé hasta Londres especialmente a conocer la casa. Ay, mira. Y tuve la suerte. La vida a veces te devuelve cosas. De conocerlo personalmente. Qué lindo. Sí, cuando vino a Argentina me lo choqué así. Todavía no lo puedo creer. Qué lindo. Sí. Bueno. ¿Una canción que te guste mucho, Claudio? Cualquiera de Frey Mercury. ¡Claro! ¡Claro! ¡Cualquiera! No tengo una preferencia. De las dos mil canciones que grabó este pibe, me gustan las dos mil. Sí, sí. Soy muy fanático. ¿Un lugar para vacacionar? Estados Unidos. Me encanta. ¿Con playa o montaña? Ciudad. Ciudad. Sí. Yo no soy de... Bueno, soy hiperkinético. Por ejemplo, en Nueva York. Quiría tipo enfermito. No me gusta ir a la playa. Me aburro a los dos minutos. Ir conmigo a la playa es un estrés. Pero pasa, pasa. Sí. No, no, pero es un estrés. Nunca vayas con Cozano a un lugar donde hay vacaciones porque a la media hora me quiero comer la arena. No, yo soy hombre de ciudad. Claro. Por eso me gusta Miami. Claro, porque voy media hora a la playa, ocho horas al shopping. Al shopping. Claro. Perfecto. ¿La palabra o frase que más uses? O sea, alguna frase que tengas. Sí, alguna frase. Mirá. Ahí la tenés. ¡Obvio! Eso quedó personalizado y un caricaturista muy conocido de acá me hizo ese cuadro que dice obvio porque te lo digo todo el tiempo. Muy bueno. Sí. Obvio o descompensado. Esa palabra quedó en Cozano. Cuando digo estoy descompensado. Es muy característico tuyo. Sí, sí. Mucho. ¿Algún consejo que nos puedas decir que te hayan dicho y te quedó grabado? Eh... Ser constante. Perseverante. Eso creo que hace el 99% sin exagerar de que tengas éxito en lo que te propones. Obvio. Ser perseverante en la vida. Perseverante y obviamente esforzarte. Se logra todo. Bueno. ¿La mejor noticia que tuviste en tu vida o una de las mejores? ¿En el día? En tu vida. Ah, en mi vida. Uy, tuve muchas. No, tuve muchas. Tuve muchos momentos buenos. Ahora no se me ocurre ninguno. Pero... Pero volviendo al tema de nada, de la pavada esta del fanatismo, el día que me lo choqué a Freddie Mercury. Claro. Fue una... Descompensaba. Literal. Descompensaba. Claro, aparte vos vas por la vida y no te imaginás que te vas a cruzar con Madonna. A tu ídolo. Claro. Entonces de repente yo iba caminando y hice tuc. Así. Fue así. Literal. Entonces ese fue algo que me quedó grabado a fuego. Qué lindo. Sí, fue terrible. Bueno. ¿Una app? ¿Usas el Cellu mucho? Sí, uso. ¿Qué aplicación te gusta? Las redes sociales. Es más, en el día de hoy a pesar de la vida complicada que llevo, yo sigo manejando las redes. Lo que si Instagram... No, no. Por ahí es un error, pero bueno, soy tan hinchapepe, obsesivo. Y depende. Te quita mucho tiempo. Sí, te quita mucho tiempo. La verdad que esto de la tecnología te quita vida. Te quita todo el tiempo, sí. Te quita vida. Pero bueno, por ahora la sigo manejando. Sí, pero no. Después de aplicaciones así, ¿no? Sí, el corrector de tipo Photoshop. Claro, sí. Es decir, no subo fotos y no está re lukeada. Bueno, un emoji, las caritas, ¿usas alguna? Sí, todo el tiempo. ¿Cuál es la que más usas? O uso la del besito, o una que es tipo de... tipo como muy sexy, te diría. Que es como medio sacando la lengua cuando te quiero decir algo, pero no, no lo tomen a mal, es para corobar, ¿eh? Claro. Perfecto. Bueno, Claudio, ¿sabes qué son las volu-compras? ¿Volu-compras? Sí. Me imagino por el nombre, pero por ahí tengo cualquier volu... Una compra, sí. Una compra, sí. Claro. Porque le vas a Disney y te compras un gorrito de las orejas. Sí. Bueno, en Estados Unidos, si es lo que vos decís, que interpreto, en Estados Unidos vivís comprando volu-compras. Sí, sí. Pero si cada vez que te vas de viaje... Es el país de volu-compras, ¿no? Porque todo es... Vos decís, ¿para qué compré esto? Sí, sí. Pero en el momento te entusiasma. ¿Y alguna que nos puedas decir que hayas comprado? Sí, he comprado tantas volu-compras. Sí, sí, sí. Desde las plantillas que te dicen que son para adelgazar, que soy obsesivo. Sí, sí. Hasta las medias que te dicen que te van a hacer la pierna más flaca. La faja que te adelgaza la panza. ¡Y es todo volu-compras! Bueno, eso es muy cosano. Bueno, está perfecto. Bueno, ¿algún deporte favorito, si es que tenés algún deporte? Hago, bueno, a mi edad ya me cuido mucho y pues ya soy un señor grande, entonces sí, hago rutina de ejercicio. Sí, sí, con un personal tres veces por semana y a full. Perfecto, buenísimo. Sí, no, me cuido mucho y me cuido mucho en las comidas. Para mantenerme flaco, esto no es arte y magia. Claro. Esto es esfuerzo y no comer. Más hacer gimnasia. Obvio. Pero creo que hay que dar ese mensaje de cuidar la salud y el hacer gimnasia y estar en movimiento es increíble. Sí, a tu edad no, nena. Con mi edad y gimnasia. Pero a mi edad ya, sí. Sí. ¿Algún don o talento culto que tengas? Por ejemplo, ¿te gusta cocinar o sabes cantar? No, soy una bestia. No, me hubiese encantado. Me hubiese encantado cantar. Pero, viste, nada. Yo soy pretencioso. Si hubiese sido arquitecto, hubiese querido ser un César Peli. Mirá como vuelo alto. Y si hubiese sido músico, hubiese querido ser Prey Marple. Claro, sí. Como la vida no me dio ese talento porque soy una bestia, creo que el mejor talento que tengo es la paciencia, el don de por ahí escuchar, creo que pasa más por ahí. Con los amigos. Es un don poder escuchar, viste, ahora. Sí, es verdad. Sí. Bueno, alguna anécdota, Claudio, que nos puedas contar, divertida, capaz en algún desfile, algo que te pasó alguna vez, que capaz que fue una catástrofe y ahora lo recordás con risas. Sí, sí. Hubo una. Se me vino a la cabeza, ahora no sé por qué, pero han pasado varias. No, una que fue catastrófica. Era un día jueves, el viernes tenía que entregar un traje de novia y en ese momento que estaba mi mamá en el taller, ahora ya no está más porque falleció. Divina ella, con una taza de este tamaño de café, se tropezó y el café fue todo sobre el traje de novia. No. Y yo tenía que entregarlo, te juro, creí que me moría. Y en ese momento, viste que el instinto que tenemos los seres humanos, que es genial. No me preguntes por qué lo tiré dentro de una bañera, llené la bañera de agua. Quedó, nunca quedó una mancha. En serio. Te lo juro, pero en ese momento fue, creí que descompensaba una palabra de Cosano. De verdad, porque la novia se quedaba en bola. Sí, a mí me da un infarto. No, no, no. Y bueno, nunca se enteró la novia de eso. Pero lo bueno fue que... Se está enterando ahora. Sí, ahora. Nunca voy a decir de qué vestido era. De esto se te dio hace como 20 años atrás. Y fue ese instinto que yo dije, algo tengo que hacer y en vez de toquetearlo o algo, lo tiré dentro de una bañera y te juro, café caliente. Sí, sí, sí. En un vestido blanco. No quedó nada. No sé si fue Dios que me mandó de que se limpio. Fue el agua, fue no sé. Bueno, hoy la recuerdo medio chistoso, pero en ese momento, fuera de broma, creí que... Fue fuerte. No, no, descompensé. Pero bueno, son las cosas que pueden pasar en un atelier. Como que se te quema un vestido también. Pero bueno, por eso lo aprendí y es un consejo que le puedo dar a todos los que estudien moda o tengan casas de alta costura, nunca dejar para último momento las cosas. Y no. Yo tres días antes del evento tengo terminada la prenda porque puede pasar un imprevisto y hay que estar atento a eso. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué superpoder te gustaría tener si pudieras elegir algún superpoder? La voz, cantar. ¿Ah, sí? Sí, hubiese sido, pero ¿sabés qué? Salía al escenario como Mercury. Y enamorara todo. Pero obvio, pero te hacía la escena, me hubiese encantado, sí. Pero bueno, no llegó ese don a mí. Claudio Cozano, ¿le tiene miedo o fobia a algo? Fobias tengo varias. Tox ni te cuento porque terminamos, ¿sabes qué? En un estudio, no sé. Psicológico. Sí, termino en un diván. Sí, tengo muchos, sí, 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 tengo muchos, sí. ¿Y alguna que nos puedas contar? ¿Alguna fobia? Por ejemplo, no sé, vértigo a los insectos. A las arañas. Ah, yo también. Les tengo un asco. Y a las cucas, yo voy caminando por la calle, veo una cucaracha y cruzo, cruzo. No, porque no me da asco a matarla. No, sí. Pero realmente es fobia, porque no puedes tener miedo a un animalito así. No le tengo miedo a un elefante y le tengo miedo. Es fobia. Es fobia. Es una cosa de repulsión terrible. Es horrible. Noche o día, ¿qué disfrutás más? Hasta hace unos años disfrutaba más la noche. Soy noctámbulo y eso ves, me lo dio la carrera de arquitectura, que arquitectura vivís de noche dibujando. Me encantaba la noche. Ahora que ya estoy medio, viste, grande, por no decir viejo, empiezo a disfrutar más el día. Bueno. ¿Vino o cerveza? Vino toda la vida. La cerveza no es posible que entre en mi cuerpo. No me gusta, tengo esa desgracia, no me gusta. ¿Choripán o sushi? Sí. Choripán. ¿Comía favorita? Un buen choripán con un vinito, ¿sabes qué? Ahí está, perfecto. Ya está, hecho. En realidad yo me encanta, porque no tengo vicios, no fumo, nada. Me gusta tomar alcohol, pero no cualquier alcohol. O sea, me gusta o el vino o el espumante. Pero por ejemplo, tragos, que ahora está tan de moda entre los chicos jóvenes. Nada, nada. Una cerveza puede quedar años en la heladera que no la voy a tomar. Pero una buena comida, me preguntás, y como vivo a dieta, porque vivo a dieta de verdad, una buena comida mía es un buen asado. Un buen asado. Claro, claro. Lo que sería lo normal para todo. Claro. Para mí es como... No, no, no. Comer un asado es un lujo. Un lujo. Porque durante toda la semana estoy con lechuga. Obvio. Bueno. ¿Y dónde te ves dentro de 10 años o algún objetivo que tengas, Claudio? Donde me quisiera ver, te diría, porque es un deseo. En 10 años todavía me falta un poco, pero te diría en 15 años me gustaría estar espléndido en Miami. ¿Viviendo en Miami? Sí, me encantaría. Me encantaría. ¿Con tu alteliera allá o...? No, descansando. No, recorriendo los shoppings, no la playa. No, me gustaría porque es un lugar que tiene... Yo creo que todos los seres humanos, y sé que eso es así, viste que todos tenemos un punto energético en el mundo. Y yo lo tengo en... En Miami. En la Florida. Volvés renovado. El aire. Llego al aeropuerto y el aire me cambia hasta el humor. Y mirá que tengo el honor, la suerte, ¿no? Que me lo ha dado la vida de conocer casi el mundo entero. Lugares mucho más hermosos que por ahí Miami, pero el punto energético lo tengo ahí. Bueno, perfecto. Así que que por ahí... Pero tendría que juntar mucha guita. No sé si llego. Sí. Por eso te decía, no me hagas 10 años. Un changüí. 15 años. Por ahí llego. Bueno, Claudio, vamos a pasar a hacer unos juegos rápidos, ¿sí? A ver, dale. ¿Cómo te llevas con los trabalenguas? ¡No! Mal. Mal. Bueno, este es fácil. Tenés tres veces para decirlo y lo tenés que decir tres veces rápido, ¿sí? ¿Café-Japón? Rápido. ¿Café-Japón? Café-Japón. Café-Japón. ¿Viste? ¡Sí! ¡Es re! Bueno. Y ahora vamos a pasar el de... Por eso no soy cantante, ¿ves? Porque no tengo buena adicción. No sé modular. No sé modular. Tendría que ponerme... ¿Viste? Me pasa lo mismo. Y ahora vamos a pasar a un juego que se llama Decis 5, ¿sí? Yo te doy una consigna y vos tenés que decir cinco cosas sobre eso. ¡Ah! Cinco sinónimos. Lo que se me ocurra. Por ejemplo, frutas. Manzana, banana. Ah, bueno, dale. Me la sé complicada. A esta hora de la mañana me tendrás que hacer algo más fácil. Y tenés diez segundos y no podés decir e. Por ejemplo, no podés decir manzana, e, pera, no. Eso es muy americano. Eso es muy americano, ¿viste? Eh... Ah, mmm.... Usan todo olor. Bueno. Decis cinco barrios de Capital Federal. Caballito, Palermo, Barrio Norte, Recoleta... Eh... ¡Eh! 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 ¡Me contabas uno! Sí. ¡Cuatro! Bueno. ¡Ah! ¡Dije! decís cinco ingredientes que pueden contener en una torta en una torta azúcar caramelo dulce de leche banana frutilla perfecto decís cinco variedades de flores rosa margarita camellia qué tarado que soy porque tengo que conocer el tiempo decís cinco categorías que puedes encontrar en una página de deliveries de comida categorías sí a tipo sushi así si sushi asado pasta pizza postres perfecto decís cinco transportes que lleven ruedas colectivo camión camioneta auto bicicleta perfecto un último juego claudio que es el test de preguntas fáciles en un minuto todas las preguntas que puedas responder sí puede decir pasa de qué animales cría el ternero la vaca qué elemento de seguridad es obligatorio para andar en moto casco quién canta la canción torero paso aquí hidrocarburos se le dice oro negro petróleo según el cuento de qué color es caperucita roja en qué continente está egipto áfrica a qué se dedica sherlock holmes investigador qué vitaminas asocia con el limón y la naranja cuál es el ingrediente esencial en una salsa boloñesa tomate o la carne sí qué equipo de fútbol argentino tiene como uno de sus máximos ídolos a juan román riquelme boca en qué ciudad argentina es común ver el avistaje de ballenas en el sur hay por tomate cómo se llama la marca de la m amarilla gigante mcdonald quien es el último ganador del mundial de fútbol en francia cómo se denominan los juegos de naipes que se juegan solos solitario el argentino es una pregunta muy profunda está impecable hasta ahora viene todo bien la vuelta que se compren un caballo buenísimo buenísimo está bien ahí porque ya fue impresionante creo que bastante bien si no sos el ganador no sé bastante bien y eso que puede meter mira me agarras con una copita de espumante y te las hago así tú más rápido que nunca estoy medio a chayán a chayán que estará lo claro quiero saber torero bueno me lo traigo a chayán sí bueno pobre me hubiese preguntado una de frey mercury claro sí tal cual bueno claudio hasta acá llegamos con la entrevista gracias gracias la verdad que lo disfruté la pasé genial y bueno nada porque realmente fue espectacular y bueno nos vemos pronto y le mando un saludo a todos los que nos están mirando gracias a todos los que nos están viendo nos vemos en la próxima entrevista a qué se dedica a sherlock holmes el actor no como se le dice al cierre que se le hace a las empanadas la malvada de qué cuenta se llama maléfica de la bella durmiente famosa película infantil la protagonizan juguetes toy story